Hola a todos y a todas sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal maestros, maestros y toda persona que ocupe este video para resolver el desafío matemático número 6 de sexto grado. Vamos a estar resolviendo el desafío matemático número 6, el cual trata de lo siguiente. Para comprar un juego de mesa yo aporté un quinto del total. Vamos a poner aquí los datos. Dos, yo aporté igual a un quinto del total. Ok, María, la sexta parte, mi hermana María, la sexta parte. María, María aportó igual a un sexto de este total. Seguimos y mi papá el resto. Y ya tenemos otro dato, el resto lo puso el papá. Y allí viene la pregunta, ¿cuánto es el resto? Se pagará, perdón, si pagamos 90 pesos, ¿cuánto dinero puso cada uno? Aquí la intención de este desafío matemático es saber cuánto dinero puso cada uno. Yo, María y en este caso el papá. ¿Qué vamos a hacer? Primero, lo que debemos conocer. Mira, si tú tienes en este caso un total y una fracción y quieres conocer cuánto vale esa fracción, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos cuartos de 100 pesos. ¿Ok? Yo tengo dos cuartos de 100 pesos, ¿no? ¿Qué hago? Voy a multiplicar, en este caso sería dos cuartos, dos cuartos por 100 pesos. Como no puedo multiplicar, ¿qué hago? Igualo las cosas, simplemente le agrego porque son enteros, por 100 enteros. Esto sería igual a 200, porque 2 por 100 son 200 y 4 por 1 son 4. Esto es igual a 200 cuartos. También se lee, en este caso, la fracción de la siguiente manera, 200 sobre 4, 200 sobre 4 o 200 entre 4. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tomamos dos casillas, que tabla del 4 se acerca a 20, la del 5, 5 por 4, 20, para 20 es 0, 0 y aquí tenemos 50. Es decir, dos cuartos son igual a 50 pesos. Esa es la manera. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con la información que ya tenemos y así vamos a obtener los datos que me están pidiendo. Aquí ya sabemos que si pagan 90 pesos, entonces queremos saber cuánto vale un quinto de estos 90 pesos y cuánto vale un sexto de esos 90 pesos y obteniendo esos dos datos podemos obtener el siguiente dato sin ningún problema. Entonces hacemos un quinto por 90 y igualamos. Como les digo, hay que igualar, simplemente ponemos el entero. Y ahora sí, 1 por 90, 90, 5 por 1, 5. Esto es igual a 90 sobre 5, 90 quintos, o lo que es lo mismo, la posibilidad de poder dividir 90 entre 5. 90 entre 5 toca 1, 1 por 5, 4 para 9, perdón, 1 por 5, 5 para 9, 4. Bajamos este 0, 5 por 8, 40 para 40. Entonces, esto es igual a 18 pesos. Entonces aquí tenemos 18 pesos, entonces voy a poner yo igual a 18 pesos, ¿no? Ahí tenemos ya el yo. Ahora vamos por María, María. Aquí vamos por María y vamos a hacer exactamente lo mismo. Un sexto por 90 pesos, igualamos, convirtiéndolo enteros, 90 enteros. Esto es igual a 1 por 90, igual a 90, y 6 por 1, igual a 6. Nos da la posibilidad de hacer la división 90 sobre 6. Esto nos tocaría a 1, 6 por 1, 6 para 9, 3. Bajamos el 0, toca 5, 6 por 5, 30 para 30, 0. Y ya sabemos que María es igual a 15 pesos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner María igual a 15 pesos. Ya no más faltaría saber cuánto le tocó poner al papá. Y vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos dos cantidades, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a sumar los 18 pesos míos más los 15 de María. ¿Y cuánto nos da? 8 más 5 nos da 13. Llevamos 1, 1 y 1 son 33. Entonces entre los dos niños pusieron 33 pesos, ¿no? Pero se gastaron 90. Estos 90 que se gastaron aquí. Entonces, ¿cuánto dinero le tocó poner al papá? El papá puso esto. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Un truco para no pedir prestado es restarle menos 1 a cada cantidad. Entonces sería 90 menos 1, 89. De 33 menos 1 serían 32. Y nos da así una resta. Y sería, aquí sobran 7 y aquí sobran 5. 57. Ahora vamos a hacerla pidiendo prestado para también aprender cómo pedir prestado. ¿El 3 no le puede quitar al 0? No. El 9 le termina prestando a este 0 y se convierte en 10. Y este 9 se convierte en 8. ¿Ok? Y ahora sí podemos hacer la operación. A 10 le quitamos 3, sobran 7. A 8 le quitamos 3, sobran 5. Como puedes ver, ambas formas dan 57 pesos. Entonces, el papá puso 57 pesos. Este resto eran 57 pesos. Y así de sencillo obtenemos el dinero que puso el papá y el dinero que obtuvo cada uno. Sencillísimo. ¿No lo creen? Entonces vamos a hacer el reto que sigue. El reto que sigue justo, que está atrás de mi cabeza. Dice, ¿qué peso pondrían en el platillo izquierdo para que la balanza se mantenga en equilibrio? Vamos a dibujar una balanza, por fines didácticos. Cuando una balanza, el peso está inclinado hacia abajo, significa que aquí hay un peso mayor y acá hay un peso menor. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el peso mayor. Y ustedes lo pueden ver en su libro, porque yo estoy tapando con mi cabeza, pero igual me voy a mover tantito y voy a subirlo un poco. Ahorita vuelvo a bajar para que no estorbe mi cabeza. Entonces, aquí tendríamos un kilo más un tercio más un tercio para obtener el total. ¿Cómo sumamos? Vamos a sumar primero estos dos. Vamos a sumar primero estos dos elementos. Y tendríamos un tercio más un tercio. Como tienen denominador idéntico, no tenemos que hacer ninguna conversión y hacemos el proceso directo. Uno más uno, dos. Dos tercios. Queda dos tercios. ¿Ok? Entonces tendríamos lo siguiente. Un entero, dos tercios. Como es fracción propia, la podemos convertir. ¿Y cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Vamos a multiplicar así. Uno por tres. Uno por tres. Que sería esto, el entero, por el denominador. Y le vamos a sumar este, el numerador, más dos. Y sigue la misma fracción, que es tres. Entonces tendríamos, para convertir una fracción mixta a una propia, o más bien a una impropia, siempre vamos a multiplicar el entero por el denominador y le vamos a sumar el numerador. O en pocas palabras, multiplicas el entero por el número de abajo y le sumas el número de arriba, aunque es mejor aprender los nombres correctos. En la ley de matemáticas siempre vamos a hacer primero multiplicaciones, luego divisiones, o cosas que estén dentro de un paréntesis, pero no vamos a hablar de eso. Uno por tres. Tres más dos igual a cinco. Cinco tercios. Entonces, esto es igual a cinco tercios, o también podría ser un entero, un entero, dos tercios. Pero para esta cuenta nos conviene utilizar más cinco tercios, por eso nos vamos a quedar con cinco tercios, si están de acuerdo. Continuamos. Entonces, estos cinco tercios ya sabemos que son los mayores. Ahora le vamos a quitar estos tres quintos. ¿Dónde saqué estos tres quintos? Aquí están en la pesa. Son estos tres quintos que están en esta pesa. ¿Ok? Entonces, estos tres quintos, ahora sí vamos a comenzar a trabajar. Multiplicamos cruzado. Yo siempre digo, pueden hacer una mariposa. Imagínense una mariposa. Esto, para aprender. Esto es una mariposa. Y tenemos cinco por cinco. Aquí tendríamos cinco por cinco. Y tres por tres. Tres por tres. Y acá sería, digamos, si estos son los pies, imagínense que tiene pies. Tres por cinco. Y acá sería tres por cinco. Esto sería para verlo como en término de mariposa. Pero, bueno, vamos a quitarlos. Ya se le imaginaron. La quitamos. Vamos a dar estos clics que hago. Me quitan lo que estaba haciendo. Y ahora sí. Cinco por cinco. Coloque el dominio cinco por cinco. Aquí cinco por cinco. Igual a veinticinco, ¿no? Entonces, ese veinticinco lo vamos a poner aquí. Ah, puse menos. Pasa el signo, que es menos. Menos. Y aquí sería tres por tres. Tres por tres. Es decir, multiplicación cruzada. Multiplicación cruzada es lo que estamos haciendo. Tres por tres es menos nueve. Tres por cinco serían quince. Ahora, veinticinco menos nueve. ¿Cuánto le falta aquí para hacer veinticinco? Voy a ponerlo aquí al lado mío. A mí me gusta también decir, ¿cuánto le falta nueve para llegar a veinticinco? Con uno, ya serían diez, ¿no? Y más quince serían veinticinco. Entonces, le hacen falta, es dieciséis quinceavos. Es lo que le hace falta, en este caso, para llegar a ser esta cantidad. ¿Ok? Veinticinco menos nueve. Estamos hablando que quedan dieciséis quinceavos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Entonces, ya tenemos que hacen falta diez. Que ocupamos poner una pesa. Vamos a poner una pesa que valga, o dos pesas, o tres pesas que valgan dieciséis quinceavos. Cuando tenemos también esta fracción impropia, si no me equivoco. La fracción impropia, dieciséis quinceavos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el numerador, el número de arriba es mayor que el denominador, este es menor, significa que dentro de esta tenemos enteros y tenemos que sacar esos enteros. Ese sería el paso más correcto. Vamos a sacar entonces los enteros. ¿Ok? ¿Les parece? Tengo aquí mis dieciséis quinceavos. Voy a quitar esta parte. Bueno, se me borró. Ahorita la vuelvo a poner. Dieciséis quinceavos. ¿Cómo lo hacemos? Ya les dije también. Eso se puede leer. Dieciséis quinceavos. También podemos leer dieciséis sobre quince. O dieciséis entre quince. ¿Y qué vamos a hacer? Toca a una. Uno por cinco, cinco para seis, uno. Uno por uno, uno para uno, cero. Entonces, esto es lo que tenemos. Esto también va a ser igual. ¿Y qué vamos a colocar? El entero primero se pone. Un entero. ¿Ok? Es lo primero que vamos a poner. Sí voy a poner colores, es más. Y es más, déjenme, hago más chiquito esto. Dieciséis quinceavos para que tenga el espacio suficiente. Aquí tengo un entero. Ya, el color amarillo les va a decir de dónde lo saqué. Ahora voy a utilizar el color rojo. Lo que me sobra, esta parte que me sobró, es numerador. Uno. Y la otra parte, ¿qué color la vamos a poder poner? Vamos a sacar un color diferente. Déjense con color verde. Este quince es denominador. Y aquí lo va. Entonces, esto es igual a uno entero, un quinceavo. ¿Qué tendríamos que decir? Que aquí yo dibujaría una báscula, o una pesa, o un contrapeso. Lo voy a dibujar aquí. De un kilogramo. Un kilogramo. La abreviatura, como aquí lo están viendo, es KG. Entonces, dibujaría una de un kilogramo y también dibujaría un quinceavo de kilogramo. Yo lo estaría dibujando en esta parte. No soy muy bueno para dibujar, y menos desde la computadora, pero vamos a hacerlo. Aquí pondría una de un kilogramo. Y aquí pondría una pequeñita de un quinceavo de kilogramo. Y listo. Esa sería la solución del desafío matemático. Yo borro toda esta parte. La borro, la borro. Y voy a moverlo acá, al lado de mi cabeza, para que lo vean. Entonces, aquí tenemos la solución. Como la pueden estar viendo aquí, tenemos la respuesta para que ustedes completen. Si te gustó cómo expliqué este reto matemático, ojalá te sirva. Suscríbete al canal. También está el botón de unirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Échale muchas ganas. Y cuídate muchísimo. Hasta luego. Chau.